Sí, así es, bueno, el pronóstico preliminar es que efectivamente va a ser una temporada invernal severa, independientemente de que es hasta este mes de noviembre cuando el servicio meteorológico a nivel nacional se reúnen los expertos para poder con más precisión determinar las condiciones posibles, el número de frentes fríos que habrán de ingresar a nuestro estado, pero sí la instrucción del gobernador en este momento, bueno, pues es que independientemente de esa información estemos ya preparados para poder atender cualquier contingencia, ahorita por supuesto en la etapa preventiva en donde estamos conformando los comités municipales de protección civil, estamos desde luego atendiendo el tema de la identificación de los refugios temporales que pudieran entrar en operación, se están haciendo ya los recorridos durante la noche para identificar a las personas en situación de calle y bueno, pues alistándonos para en caso de que hubiera alguna situación anómala como una nevada, como una, a la mejor, como la baja de la temperatura de manera severa, pues pudiéramos estar en condiciones de atenderla. ¿Ya están en alerta ustedes? Sí, así es, a partir de que empezamos a tener la presencia de los primeros frentes fríos, ya la instrucción es mantenernos en alerta.